Beto Alfa Noticias Ese señor les va a dar una patada en el trasero porque en la cuestión socialista no hay youtubers, en la cuestión socialista no va a haber más que lo que el gobierno diga en comunicaciones, y lo dice Débora Serna, a mí me interesa eliminar las prácticas comunistas y populistas aquí en Estados Unidos, porque AMLO ha desarrollado un estado 33 que está aquí en Estados Unidos, la gente no se da cuenta lo que se está integrando y dando al granación. Bueno, efectivamente, o sea, quieren que se forme el estado 33 en lo que se refiere a Estados Unidos, pero por eso Débora, lo que se tiene que hacer para Estados Unidos, o sea, permítame contestarle a Débora, recordemos que los demócratas son socialistas, pero los demócratas es un socialismo totalmente diferente, entre comillas, de lo que está haciendo López Obrador y los demás países, porque recuérdate que Estados Unidos es una primera potencia mundial, ¿ok? Entonces, los socialistas, los demócratas, la única manera va a ser en las urnas, que va a tener que ganar otra vez el presidente Donald Trump, que yo de verdad le echaba cosas, pero va a tener que ganar él, y aparte de eso, Débora, debemos denunciar todos los estadounidenses que salgan de territorio estadounidense, todas esas células de morena, y alertar al presidente de Estados Unidos, al Senado, a la Cámara Baja, a alertarlos de que eso va a ser perjudicial, incluso a los demócratas, si entra la gente de López Obrador, porque ese es el ataque de López Obrador y Rusia y China. Esas células de morena, dentro del territorio estadounidense, es para reventar Estados Unidos desde adentro, así que hay que denunciarlo. Elvira, los admiro, gracias, mi reina. Gracias, que Maduro financió la campaña de Obrador con nosotros, por eso, le vuelvo a repetir, ese es el grupo, ese es el foro de Sao Paulo, puros izquierdistas apoyando, y ya saben qué candidato pone la izquierda para acá, qué candidato pone la izquierda para allá. O sea, ese es el grupo de Sao Paulo, el foro de Sao Paulo, el apoyo entre izquierdas, apoyar las campañas desde otros países. Así es, o sea, mira, ellos crean de que, por ejemplo, lo que decías, echarle la culpa a otros países, o sea, en este caso, López Obrador, su modo superandi, o su forma de actuar fue, traigo a toda esa gente, y uso el pacto global de la ONU, de pretexto, traigo a toda esa gente, y se la llevo a esta frontera, obvio que Estados Unidos se va a enojar. Ah, y ahora les dicen las mañaneras, le contesto Estados Unidos o no, lo que diga mi dedito, o sea, please, eso es una aberración, y un atentado contra la inteligencia, hasta de los mismos mexicanos que estaban ahí, entonces, claro, tú le llevaste a su gente hasta territorio estadounidense, a la frontera, le estás causando caos económico, le estás causando caos social, le estás causando un problema geopolítico con los demás países, al presentarlo como un racista xenofóbico al Trump, pero no les dices que tus intenciones, López Obrador, es hacer un país comunista, voy que si les dices a los indígenas lo que está haciendo este señor, le van a brincar, voy que si le explicas con peras y manzanas a la gente de Chiapas, y los apoyas a la gente de Chiapas, no se van a dejar, voy que si vamos a Chiapas, y le decimos con altavoz a toda esa gente que viene con un mensaje a nivel mundial, te están utilizando, no dejes tu casa, porque no vas a ser más que un instrumento político de López Obrador y de las comunidades socialistas y de la ONU, y que les enseñes pruebas, la gente no va a venir. Dice aquí Negritas Blue, el día que yo le escuché a usted, me involucré más que nunca, muchas gracias por la información. Bueno, ahí le va otro punto de lo que es el socialismo, y como muchos mexicanos dicen, esto fue lo que más llenó de esperanza a muchos mexicanos, que dijera López Obrador, vamos a acabar con la mafia del poder. Ah, no me la sabía esa, decía, ahora sí, llegó el bueno, dice la gente, el que va a acabar con la mafia del poder, pero ¿qué creen? Que en todos los países socialistas, la mafia del poder tiene un diferente nombre, todos los partidos, todos los gobiernos socialistas forman su propia mafia del poder para decirle, para engañar a la gente que van a acabar con la mafia del poder. Por ejemplo, Obrador le puso la mafia del poder, lo que es, creo, déjeme ver, lo que es, por ejemplo, en Brasil son los caixinias, en Bolivia son los pelucones. O sea, cada país socialista tiene su forma de ver la mafia del poder para engañar a la gente, para decir, ¿sabes qué? Vamos a acabar con esto. Por ejemplo, con Lula da Silva en Brasil, cuando estaba Lula da Silva eran los caixinias, perdón. En México son los pelucones, en Ecuador con Rafael Correa eran los pelucones, en Argentina eran los cheves, y aquí en México es la mafia del poder. O sea, todo tiene un nombre para los socialistas, todo le buscan ese nombre para saberle llegar a la gente, saber estimular la esperanza de la gente, ¿me entiende? Sí, no más que recordemos algo, o sea, por ejemplo, yo estaba viendo a una haitiana ayer, que vive en República Dominicana, y que le manda un mensaje a Yadira Marte, una influencer de República Dominicana, donde esta haitiana le dice, yo le pido a todos los haitianos y a República Dominicana que nos ayuden a recuperar a los haitianos nuestro país, porque yo no estoy contenta de estar con República Dominicana cuando yo tengo que ir a mi país, yo no estoy contenta de estarle pidiendo a República Dominicana cuando yo tengo mi país. Entonces, haitianos en México, haitianos en Estados Unidos, haitianos en Canadá, haitianos en República Dominicana, haitianos en todo el planeta, pónganse las pilas y vámonos a recuperar nuestro país, Haití. ¿Pero por qué estamos fuera de Haití? Porque son políticos corruptos, porque todos los partidos son iguales, porque tenemos senadores y diputados que ni siquiera saben leer ni escribir, porque estamos mal los haitianos. Entonces, les pedimos ayuda para que nos puedan ayudar a recuperar a nuestro país. Eso es lo que dicen los haitianos. Y yo sé, en materia de inmigración, yo sé que hay mucha gente que ya no quiere estar en Estados Unidos, quiere regresar a su país, y México ya no van a poder regresar a su país, los mexicanos que votamos por López Obrador, porque es un país que está siendo secuestrado por un sistema, por demás, erróneo. Porque Hugo Chávez y Fidel Castro dijeron, en un año de que yo llegue al poder, vamos a ser una primera potencia mundial, y ya pasaron miles, y están en la pobreza y en la miseria, aún teniendo petróleo, Maduro, Honduras, Venezuela, aún teniendo petróleo, tienen la pobreza. La herencia de Fidel Castro es de 900 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que López Obrador ya puso una fábrica de chocolates para sus hijos que no la tenían. López Obrador ya sacó como cantante a la señora que nunca iba a llegar a ser cantante. Ya sacó los libros de la esposa. O sea, eso debería de ver la gente, que es abuso del poder, y dice, no, es que él puede hacer lo que él quiera. No, es que López Obrador no es Dios. Espérame, dice Irving Martínez. Es lo que iba a decir. Esa empresa, ¿de dónde la sacó si sus hijos de Obrador jamás han trabajado? Para poner una empresa bien hecha como la pusieron ellos, se necesita un buen capital. Con 200 pesos que traen la bolsa no va a poner una empresa de chocolates, o sí. Sí, pero el socialismo es así. El socialismo, los de la cúpula tienen dinero y aparentan la pobreza. Pero ahora quiere aparentar y disfrazar que sus hijos tienen una fábrica de chocolates. O sea, por favor, ¿de dónde salió ese dinero? Y la gente humilde, la gente sencilla, la gente de pueblo, los indígenas, por ejemplo, lo esperaron el día de ayer. Y yo estoy hablando con Braulio Muñoz, que le mando un saludo. No es Braulio Muñoz el que me hizo el desmadre en la barra de abogados de California, no. Braulio Muñoz es el dirigente de los indígenas en Nayarit, que le mando un saludo. Y es un conocido, un amigo. Entonces, él me dijo que iba a hablar con López Obrador, y te lo aseguro que él también se va a llevar una sorpresa, cuando se dé cuenta que también nuestros indígenas van a desaparecer, porque en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua ya no hay ese tipo de culturas. O sea, se desaparecen las culturas con el comunismo. Dice Irving Maciel, Si Morena no convence, ¿por quién votar? PRI, PAN, MC, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Sugiero un nuevo partido de ultraderecha? No. No necesitamos otro partido. Necesitamos unirnos los mexicanos, pero como lo que tenemos ahorita en la mano de urgente, es votar por el país, por el partido contrario a Morena, pero a la voz de ya. Es lo que tenemos ahorita, Irving. Pero ir pensando en madrugar la idea de que el gobierno sea de puro mexicano sin partido político. Fuera partidos políticos, el partido político debe de ser mexicanos gobernando México. Eso es lo que se me ocurre. Dice Carmen Molina, apenas cuatro meses y ya como estamos en la inseguridad. Sí, porque nos está llevando a lo que dice Beto Alfa, a la centralización y a la culpabilidad de otras y creando crisis en el país. Es que lo único que causa socialismo es miseria, es pobreza y más pobreza. Está comprobado, está comprobado por la historia. La mitad del mundo ha probado el socialismo y ahora la mitad de los más países son exsocialistas, excomunistas, no comunistas. La mitad del mundo ha probado ese modelo y casi todos han renunciado porque todo lleva a la miseria, Liz. No hay de otra. Sí, mira, yo te voy a decir algo. No es lo mismo Venezuela que México, porque el territorio de Venezuela es más pequeño que el territorio de México. ¿Estás de acuerdo? No es lo mismo Nicaragua que es un pequeño territorio. No es lo mismo el Caribe, lo que es República Dominicana y lo que es Cuba. Son islas muy pequeñas. Entonces, eso nos da la pauta a que nuestro territorio está más grande y de que no son nada más 30 millones de mexicanos los que votaron por él, sino que somos 130 millones de mexicanos en territorio mexicano que debemos de despertar los que no votaron por López Obrador deberían de quitarse eso de que tú votaste tú chíngate. O sea, no. Tienen que unirse. Tenemos que unirnos todos los mexicanos y dejarnos de pelear por las corrientes, por los credos, por lo que sea. Nos debemos de unir para tumbar esa situación que llegó al poder y que es incipiente por ahorita. Porque en cuatro meses, como dice bien dicho esta señora, dice Karemi Molina, apenas cuatro meses y ya como estamos en la inseguridad. Yo tengo la fe y la esperanza en los mexicanos y tengo fe en que la gente abra los ojos, pero para eso no debemos de pelear, debemos de informar. Para eso no debemos de envidiar, debemos de sumar. Para eso no debemos de difamar, debemos de crear. Entonces, eso es lo interesante. ¿Cuáles son los otros puntos, Beto Alfa? Porque se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, los puntos ya los leí, los que estábamos pasando hace rato. Ahorita le estaba leyendo lo que son los mecanismos para empezar a llegar con el socialismo, con el comunismo. Y, ok, ahí le va. Lo por último, estar, ok, si por ejemplo dicen muchos mexicanos, muchos chairos, que López Obrador no es una dictadura, no va a ser comunista, no es comunista, y si lo es es poquito, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tú no eres socialista, si tú no eres comunista, si tú no aplaudes la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Cuba, ¿qué haces en un foro de Sao Paulo, donde al momento que entras, al momento que entran las fotos, y quiero que estén atentos en el canal de YouTube, porque voy a mostrar todas las pruebas que tengo, todos los videos y todo que tengo, desde dentro del foro de Sao Paulo. Cuando tú entras al foro de Sao Paulo, lo primero que ves es una gran imagen de Fidel Castro y Daniel Ortega. ¿Qué haces entonces en un grupo de Sao Paulo desde 1990 con el PRD y ahora con Morena? Si no eres dictador, ¿qué haces en un grupo de dictadores? ¿No crees? Exacto. Mira, por ejemplo, aquí dice Lulú Walker, no todos los políticos son iguales, yo viví mejoras con pan, y esas leyendas de todos son iguales nos despojan de la reflexión, con datos, dejemos, mentiras, dar frutos podridos, por ejemplo, Obrador mintió en el 2006 con fraude que alimentó a los débiles y hoy tenemos comunismo en México. Bueno, yo te voy a decir algo, yo le agradezco a toda la raza que nos sigue y que vamos a dedicarnos a crear. Nuestro siguiente paso es este, o sea, darles a saber qué es el comunismo, qué es el socialismo y que de verdad demostramos con hechos que vamos caminando para allá. Hola, Kile Yuen. Vamos caminando para allá con, con este, Lick, sin duda contra el pacto, claro que sí. O sea, es que si tenemos que ir contra el pacto, les voy a decir por qué. Es que primero es el uno y luego es el dos, ¿ok? A ver, este, ese gobierno socialista está iniciando, y está iniciando mal por haber implementado un pacto global que se puede cancelar inmediatamente, una vez que estemos exponiendo ante el Senado y la Cámara de Diputados. Créame mi raza. Una vez que expongamos ante los senadores y ante los diputados, créanme que ese pacto va a ser cancelado, sí o sí. Y tenemos plan B con autoridades internacionales, pero tenemos que tener paliativos a la voz de ya, como lo es ir a cada estado de la República Mexicana y se concientizar en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, África, donde haya un mexicano, concientizar. Y por eso le agradezco a Carlos de Contracultura, a Fernando de Chile, les agradezco por darnos el foro y apoyarnos para darnos a saber sus conocimientos y poder salir de esto. Porque si efectivamente, Lulú Walker, este, porque el pacto revelará las oscuras intenciones del comunismo. Exactamente, o sea, vamos a seguir una línea legal, porque si no hay cuestiones legales, no se puede. Vamos manifestándonos en estos momentos, lo que podemos hacer es manifestarnos en la delegación, en la presidencia municipal, nos podemos manifestar en gobernación, hay que hacer escritos. Ya no les recomiendo los chats, porque los chats es puro chisme y puras cosas que no sirven, es perder el tiempo. Este, y les recomiendo que en cada mañanera posteen, no al comunismo, no al socialismo, porque quiere un México libre, no al pacto, o sea, que se manifiesten ahí. Entre más nos manifestemos de forma pacífica, vamos a lograr más. Ahora, estamos viendo, otro abogado y yo, las cuestiones de los derechos humanos de los mexicanos, y estamos viendo cómo los vamos a hacer, por lo que les pido que estén al pendiente de Beto Alfa Noticias, y hablando claro con su servidora Berta Aguirre, porque vamos a hacer el reclamo de restablecer los derechos humanos y legales de los mexicanos en México, y también de los mexicanos en el exterior, al habernos cancelado el programa paisano, que no están dando las cines en los consulados mexicanos, afuera de México, ¿por qué? Porque no, un país socialista no permite el voto de esos ciudadanos fuera del país. Entonces vamos camino a una gran dictadura, pero va a ser tu responsabilidad mexicano, que así como se llevó al poder a este señor, así se puede regresar a restituir la paz y la tranquilidad. No, no voto a Morena en Baja California, en las fronteras nortes, frontera sur, no votos a Morena, y yo le pido al siguiente partido que haga coaliciones, que haga lo que quiera con tal de ganar, mientras de que el pueblo logra tener el manejo de México. Lulu Walker, legalmente ya unas personas presentaron denuncia. Sí, nosotros presentamos unos escritos para sacar la verdad, pero no puedes presentar una denuncia que te vayan a dar palo, porque si presentas una denuncia y dar palo es que te la niegan. Si te dan palo, ya que más es un petardo que pudo haber sido un buen tiro, ¿ok? Yo ahorita lo que les pido de colaboración es que llamen a los partidos para que nos den la oportunidad de exponer ante el Senado de la República y ante el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que nos escuchen y hacer valer nuestros derechos como mexicanos. Y a ti te aconsejo que si tú ves un indocumentado, llames a la policía. Si tú ves que alguien está robando, está asaltando, como dice López Obrador, pero ves que es extranjero, llámale a la policía. O sea, nosotros somos los que no debemos de permitir esto. Dice Isabel Ángeles, el socialismo un fracaso, no queremos ni socialismo ni comunismo. Lula Silva fuera AMLO. Claro que sí. Bueno, tienes algo más que decir, Beto Alfa, porque yo siento que ya se nos fue el tiempo. Agradezco de corazón todas sus oraciones. Agradezco a las autoridades México-Estados Unidos por restablecer mi paz, mi tranquilidad y la seguridad de mi familia y de los míos. Ya no va a haber explicaciones de lo que ya expliqué. Vamos a ir para adelante. Los chismes, las difamaciones solamente desvirtúan el movimiento, pero quiero que sepan que vamos por una sola línea y vamos a lograr, y estamos logrando muchas cosas, como lo es que se modificara la visa humanitaria por una visa regional, lo que quiere decir que quien llegue a México no va a poder transitar hasta territorio norte, que es Tijuana, Agua Prieta, Laredo, ya no van a poder transitar hasta allá. Agradezco a toda la gente, agradezco a Beto Alfa, agradezco a Carlos de Contracultura, agradezco a todos y cada una de las personas que cree en el trabajo de Berta Aguirre, que no es el trabajo de Berta Aguirre, es el trabajo de todos ustedes, porque sin ustedes no podemos hacer nada. Tenemos las ideas, tenemos el conocimiento, pero gracias a su apoyo y gracias por creer en nosotros. Que tengan buena tarde por parte de Berta Aguirre. No los vamos a abandonar, vamos a seguir. Los que quieran cooperar, que es una donación, es desde volantes, desde dinero, desde mantas, lo que quieran cooperar. Agradezco a Chantal, agradezco a Chantal por todo su apoyo y por creer en mí. Agradezco a todos los grupos de USA, a Judith, a Fabián, a todos les agradezco por ser tan leales conmigo, pero no es conmigo, es con la causa. Agradezco todo el valioso trabajo que han hecho para lograr detenciones de líderes de caravanas dentro y fuera del territorio mexicano. Agradezco a todos los senadores, diputados, que han sabido escuchar. Agradezco al politólogo que hizo el resumen del pacto global y que no estamos usando documentación de nadie, más que ese resumen del pacto global para que sea más digerible. Agradezco a toda la gente que se ha dedicado a concientizar desde su trinchera. Gracias, muchas gracias, y tenemos no al pacto hasta que lleguemos al final. Claro que sí, y otra cosa, avisarles que este tema que estábamos hablando, lo que es comunismo y a la dictadura que nos lleva Andrés Manuel López Obrador, no queda aquí. Esto va a seguir porque es un tema muy amplio, muy grande de lo que tienen que hablar, de lo que tenemos que explicar, para que más o menos la gente abra un poquito los ojos y no pase lo que está pasando en Venezuela ahorita, ¿ok? Bueno, pues entonces llamaremos a las mañaneras de Beto Alfa y contra el comunismo. Te avientas diez minutos todas las mañanas para que les des terapia. Muchísimas gracias, gracias a todos. Juan Carlos Ramírez Origel, excelente, ¿verdad? Y Beto Alfa, estoy con ustedes. Los quiero. Gracias, Beto. Ok, no se pierdan en YouTube también. YouTube todos los días, y ahí estamos también pendientes, en la información en YouTube, la página de Facebook, Beto Alfa Noticias, hablando claro con Berta Aguirre, Beto Alfa Noticias en YouTube también, y muchas gracias a todos. Nos vemos más adelante. Gracias. Bendiciones. Bye. 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 Bye.